Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, y si las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, no tengo la esperanza De ser capaz algún día, me vas con las heridas Siempre duele al pensar, te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Muero? ¿Suelvo? No lo sé Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas Que nada, mirar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al lado Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Mirar en tu rostro cada día Crecer esa semilla Cantar, soñar Cantar, soñar